La seguridad, pero para garantizar la seguridad usted tiene que tener contratados, policías y agentes de seguridad. Mira, esto no es en el Doral, esto es en Ayalía, muy cerca del Doral. Un grupo de cubanos secuestraba a Balsero. Los iban, los buscaban, los traían y los escondían en una casa en Ayalía. Le exigían 15 mil dólares por persona. Y si no, los amenazaban de que los iban a volver a montar en el barco y los iban a soltar en el medio del mar. La banda fue desactivada. ¿Qué es lo que tiene que hacer Bobo? Quitarle las casas a todo el mundo. Para que nadie tenga casa y nadie pueda tener secuestrados dentro de una casa. Pa' carajo. Eso es lo que decidiría la alcaldesa del Doral, según lo que yo veo con los bares. Eso es lo que... Vamos a quitarle los botes a todo el mundo para que no puedan traficar personas. Caballeros, estamos locos. Estamos locos todos. Vamos a quitarle el teléfono para que no se puedan comunicar para pedir un rescate. La gente está loca, caballeros. ¿Pero qué es esto, por el amor de Dios? Esto es lo que hay que acabar. Esto es lo que no hay que permitir. Y no estoy hablando solamente de Miami. Estoy hablando a nivel de todo el país. Crece, 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 crece la delincuencia y los políticos en Nueva York, en todas partes. Mira para acá. ¿Cuál es la manera de evitar que esto suceda? Cerramos la licorería. No venda. Venda por un hueco así. Mente la botella por un tubo. Señores, no puede ser esta la solución. Si las leyes están, si las leyes se implementan, los delincuentes no hacen esto. Ah, si usted suaviza las leyes, si usted se hace de miel, se lo comen las hormigas. Si usted no pone mano dura, la delincuencia le va a meter el pie en la cabeza. Si usted no se ocupa de controlar, por ejemplo, otro mal que tenemos, los hombres, cada vez vamos a ver más de esto. Cada vez más de esto. Hoy yo hablaba con la entrevista que me hicieron. Hoy hablaba de las intenciones para ayudar a que estas cosas no se vean. No estén, no estén en plan calle. Y usted sabe lo que me dice el periodista. Bueno, existe el act no sé qué que garantiza que la inversión que te digo. Bueno, pero si existe ese act, ¿por qué no se aplica? ¿Y por qué vemos cada vez más homeless en las calles? ¿Y por qué vemos lo que no hemos visto hasta ahora? Niños pidiendo en los semáforos. ¿Por qué si están las leyes? No, usted tiene razón. Digo, entonces, ¿cómo es posible, señores, que normalicemos esto? Usted no se da cuenta que esto lo están viendo todos los políticos, todos los policías, las autoridades de las diferentes ciudades. Esta misma familia de rumanos se pone en el Doral. Y las autoridades del Doral han llamado a la policía, me han mandado los videos y la policía dice no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. Y hay una ley, hay una ley recientemente firmada por el gobernador que dice que las personas homeless no pueden estar en los lugares públicos, que tienen que crearles unos espacios donde ellos tengan que estar. Ah, no, vamos a cerrar las esquinas. Vamos a poner pinchos en las esquinas para que no se pueda acostar ahí nadie. Esto no tiene sentido. De verdad, no tiene sentido. Qué facilismo. Qué pocas ganas de trabajar y darle la vuelta a las cosas para beneficiar al votante. ¿Usted quiere sacudirse todo eso?